¡Suéltate, bolinos! ¡Vamos, sopesor! ¡Vaya con sabor! ¡Que van en la lloranza! ¡Que van en la lloranza! ¡Dices! ¡Volta! ¡Ahora el bajo! ¡Venga, la lloranza! ¡Venga, la lloranza! ¡Venga, la lloranza! ¡Vamos, sopesor! ¡Vamos, sopesor! ¡Viva, sopesor! ¡Cállate, bolinos! ¡Dices! ¡Esta noche va a empezar para Rafael! ¡Y compárens! ¡Y sus esposas! Los maridos Vamos a ganar ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué lindas el bolsito, eh? Mis mil dos La mujer por ser ¡Cállate el sabor! ¡Qué bonitas luces hoy! ¡Soy como es el boy! ¡Llevarle las luces! ¡Loran y comprarme el reyñas! ¡Cómpran bala! ¡A vosotros somos reyñas! ¡Y comprarme el pelucas! ¡Vamos! ¡Ya se va el temita, ya se va! ¡Víjate! ¡Voxe! ¡Viriente de Guadalupe, Victoria! ¡Esta noche en este cháfara! ¡Darubien! ¡Luis! ¡Capacilla Viral Flávez! ¡Oquí macachitos de macachitos! ¡Voxe! 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 Un saludo a Chingach, Taracarta y Jorge, los Camilla Díaz, esa noche les deseo para Nery, siempre más salido con su corazón, con su sabor sobrino, con el pequeño en el Facebook, sonido en la sábado, dámonos, sabrosos, cállate con sabor, y luego la sábado, se hace el pasá, se hace el pasá, se hace el pasá, se hace el pasá, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!